Las brujas se tomarán las redes sociales. Marían Sabaté, Dora Güez y Karim Barreiro, quien fue la sorpresa tan esperada de este comentado proyecto. Desde ahora este trío son denominadas las brujas de las redes sociales. Que no es otra cosa que un programa de televisión que será transmitido por redes sociales. El proyecto fue mentalizado y puesto en práctica por Danilo Vitanis. Aquí las reacciones de sus protagonistas. Amigos de Música Talento, estamos con Danilo Vitanis. Danilo, bueno pues, haciéndole a este emprendimiento una nueva manera de hacer televisión. Porque ahora se está apuntando toda la parte digital, ¿no? Sí, bueno, gracias por la presencia, obviamente. Apuntamos a lo que está pegando en ese momento. Y claro, buscar a tres talentos que tengan credibilidad. Que sean muy mediáticas. Yo creo que la combinación de Marían, Dora y Karim es la mejor combinación que haya tenido Ecuador en ese momento. ¿Qué se siente estar casado con una bruja? Es mi bruja, es que es mi bruja. Es mi bruja, va a ser mi bruja, yo soy su brujo. Y así va a ser siempre. ¿Cómo así la... Bueno, ya la vemos a Dora, la vemos a Marían siempre en el programa. ¿Cómo así interviene, porque sabemos que tú eres el mentalizador, cómo así interviene Karim Barreiro? La idea de la mezcla de personalidades es lo que lleva un proyecto adelante. Si uno no arriesga, no gana. La gente tiene miedo, es temerosa. Pero la persona que arriesga, gana. Karim es una excelente comunicadora, una excelente animadora. Y eso lo vemos todos los días en Baila a la Noche. Y por qué no mezclar una excelente animadora con dos excelentes conductoras. Es que es una mezcla que sale chispas. A toda la gente que está viendo Música Talento, muchísimos saludos, muchísimas bendiciones. Gracias. Amigos de Música Talento, estamos con Marían Sabaté, la bruja que encabeza este trío de brujas. Será por edad, déjame decirte, porque no la encabezo. Todas somos iguales, tres brujitas simpáticas. Proyecto hermoso de Danilo Vitani, el esposo de Dora. No era muy amante de hacer cosas en YouTube. ¿En las redes? En las redes. ¿Por qué? Pues no soy tecnológica, ni siquiera tengo computadora. Recién me di cuenta que se me la han robado, que se ha perdido. O sea, no, no. Fui la última en abrir Twitter, fui la última en abrir Instagram, fui la última en abrir Facebook. Lo abrí hace tres semanas, imagínate. Oye, pero no, pero si tú posteas mucho en Facebook. Tienes mucha interacción. Gustale. Perdón, en Instagram. Ahora volví al Twitter porque me parece que es más profundo, que tiene más meollo en el asunto. Pero no, la tecnología no es lo mío. Entonces yo decía, no, para hacer algo hay que hacerlo bien, si no, no lo hagas. Pero vino Danilo con un proyecto con muy buena producción, con alta calidad, con mucha inversión, con marcas que confían en nosotros y con un grupo que realmente, Karim Barreiro, tú la ves tranquilita y tú dices, ay, es una niña buenísima. Ay, caras vemos, Karines no sabemos. Es cosa seria. Oye, Marían, ¿bruja por convicción o bruja por las circunstancias? Por todo, o sea, realmente si tengo lengua suelta. Esto no es de brujería, ojo, el proyecto no es de brujería, no es un aquelarre, no hacemos pósimas. Es que van a ser amarres, no, no, que escriben, no, escríbenos y te voy a hacer, no, nada. José de los Santos, no, o sea, no hacemos brujería, ni tampoco es de farándula. Es un Tonight Show de variedad y entretenimiento, este, claro, con el picante de que en internet puedes decir lo que te dé la gana. Entonces tenemos esa libertad, pero eso es todo. Y por qué no está, antes de que lo pregunten, Laura y Paola y todo lo de Jarabe de Pico, porque no es Jarabe de Pico las redes. Es un proyecto totalmente aparte, entonces por eso que no estamos todos los de Jarabe. Bueno, y aquí nos encontramos con una de las brujas, una de las brujas mayores del Ecuador. Oye, Dora. ¿Es un halago o qué? Sí, pero no, debe ser un halago. No, así es, sí, es por supuesto porque todas las mujeres llevamos algo de bruja por dentro, todas. Oye, oye, ¿por qué este nombre de brujas? ¿Será acaso que las brujas son despiadadas, o sea, no están mirando nada? Depende, depende del nivel. Yo soy una bruja blanca. No, ese brujas es un nombre que la verdad es que se le ocurrió al dueño del proyecto. Y no sé, me parece que es un poco para tener soltura, porque es un programa en Facebook, entonces para dejarnos ser. Y como te decía hace un momento, de pronto todos tenemos una brujita por dentro. A veces se esconde, a veces sale y así, anda pululando por ahí. ¿Qué es lo que prometen ustedes en este programa online? Diversión total, desde que empiezas. A ver, primero, que real, tú sabes que en internet es un poquito con más libertad. Y eso, prometemos que se van a divertir y que van a tener ganas de que llegue todos los martes a las 8 de la noche para poder conectarse con brujas. No va a quedar títere con cabeza. No es un programa de farándula, ojo. No es un programa de farándula, es un programa de entretenimiento. No van a hablar de farándula. Solamente si es que el caso lo amerita, no específico farándula. Aquí obviamente vamos a topar a gente del medio, pero no a casos de farándula que sea en el momento. Pero a no ser que algo lo amerite, pero no es un programa de farándula. Esto de tomar un emprendimiento es bastante difícil porque te toca juntar talentos. Han juntado varios talentos y no solamente eso, sino que viene la otra parte que es buscar los auspicios. Y eso es muy difícil. Sí, yo creo que agradecerles a nuestros oficiantes es increíble porque quien apuesta en un proyecto nuevo es bastante gratificante. Porque diferente es cuando ya esté andando y ves las cosas funcionando y entres. Que también se agradece obviamente, pero para mí tienen un plus los que apuestan sin saber qué va a pasar. Aunque definitivamente este es un equipo ganador. Bueno, ¿cómo así Karim Barreiro dentro del emprendimiento? La idea que sale de Danilo, efectivamente estaban ustedes dos porque trabajan juntos. Pero ¿cómo interviene allí Karim Barreiro? Te cuento que realmente el equipo de producción hizo un estudio de mercado. Hizo un estudio de mercado, hizo encuestas, en serio, te estoy hablando, muy por encimita, pero es real. Donde salieron los nombres de las que tú ves aquí, como liderando las listas. Y es por eso que ya luego se pasó a la reunión. Bueno, Dora, haznos la invitación para todos nuestros amigos también que nos ven online acá. A que se conecten con estas brujas en Facebook Live, Brujas S, les prometo que jamás se van a aburrir. Amigos de Música Talento S, estamos con Karim Barreiro. Oye, Karim Barreiro, tú fuiste la bruja que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Creo que no he desesperado verme de bruja. Sí tengo un poquito de bruja dentro de mí, todos tenemos un poquito de bruja dentro de nosotros. He disfrutado desde el piloto, bueno, desde el día de la sesión de fotos, el piloto, trabajar con Dora y Marían es maravilloso. Son mujeres con las que río todo el tiempo. No sabes, la experiencia que voy a vivir va a ser genial. Karim, ¿cómo así formas parte de este proyecto? Porque, bueno, Marían y Dora trabajan juntas, están en el programa. Pero, ¿cómo así, cómo te llaman para formar parte de aquello? Danilo fue el que me llamó, me hizo la propuesta. Al inicio me sentí como un poco rechazándola porque pensé que iba a ser farándula. Luego me contó todos los detalles, luego hicimos el piloto. Entonces, imagínate lo bien que me sentí, que me gustó. Y dije, sí, definitivamente sí, tengo que trabajar con ellas. Es un programa de variedades. Hablamos de mil cosas sobre las mujeres, de mil cosas que encontramos en las redes, de cómo se viste la gente. Hablamos de todo, de todo un poco y les damos bastantes tips a cada una de las amas de casa, hasta a los chicos también, para que no cometan errores en sus redes sociales. Esto va a pasar los martes de 8 a 9. ¿Por qué me dices tú que si era de farándula le guías un poco? ¿Por qué? No soy muy amante de la farándula. Creo que es un abismo del que no puedes salir. Es muy delicado hablar de cada tema y yo sí tengo la lengua bastante floja aquí donde me ves. Entonces, sí, prefiero evitar. Bueno, pero en algún momento te va a tocar, porque vimos en el piloto que hay un momento donde va a haber una cierta crítica, te va a tocar. ¿Cómo piensas manejar a Kay? Bueno, me tocará ser bastante inteligente. Me tocará ser bastante inteligente para esquivar un poco esas cosas. Pero a pesar de eso, si llega a suceder, siempre va a ser de forma muy jocosa dentro de un personaje de bruja. Las personas que a mí me conocen saben lo tranquila que yo soy. Y es más, ese era el temor de Marían cuando le lanzaron mi nombre. Dijo, no, pero ella es muy tranquila. Pero cuando me conoció, cuando me vio, me he dado cuenta que sirvo para todo. ¿Te consideras una bruja? Sí. Sí, soy bastante bruja. ¿Bien mala o cómo? Una bruja en lengua floja. Bueno, muchas gracias Karim y éxitos en tu nuevo programa. Gracias, gracias por la entrevista. Les mando un beso inmenso. Con cámaras de David Peñerrera. Para Música Talento S. reportó Rommel Ramos. ¡Suscríbete al canal!